Agradecer la invitación a la revista en primer lugar y en segundo lugar hablar que a la luz de los sucesos de los últimos días en Venezuela el setor de ausencia es mucho más grande. La biblioteca de la Universidad de Oriente es proclamada. Nunca sabemos quién fue. En un acto vandálico todas desaparecen. Y a raíz de estos acontecimientos, obras como las de Juan Torres, las de Génesis y Alayón toman una nueva dimensión en el sentido de la ausencia. De esas sillas de toro que quedaron viudas ante el ser despedidas de las mujeres que se sentaban sobre ellas, que estaban sobre ellas día a día cosiendo en aquella fábrica de camisas y que ya no están, como ha desaparecido gran parte de la industria privada en Venezuela bajo el régimen. De la misma manera, el transporte precario que es Génesis, Alayón, refleja en sus representaciones en esas perreras donde las personas se montan, sin tener ni siquiera responsabilidad por su vida misma. Ausencia, sola ausencia. Es lo que muestran ambos artistas, tanto en patrones de recorridos como en la silla costureras destrozadas al fin. Todo esto tiene un recorrido en un país que se ha vuelto doloroso, que se está desfigurando. Y los artistas lo muestran. Lo muestran y otros rescatan lo mejor de ellos como hace Cherunave cuando muestra las atracciones indígenas. Pero también cuando Deborah Castillo muestra cómo el militar nos pisa. Venezuela se ha convertido en otro país. La universidad venezolana sigue sufriendo. El venezolano sigue sufriendo. El despier que padece. Y el arte venezolano actual lo refleja. Y como te dije, no gozamos de excelente salud, pero seguimos adelante. Gracias. Gracias.